Bastante, hace dos elecciones tuvimos el 64% histórico a nivel nacional, el año pasado tuvimos el 54% que estamos ubicados en tercer lugar de 17 estados que hicieron elecciones. Nosotros siempre hemos hecho una labor, independientemente de la que hace el Instituto Federal Electoral, siempre hemos colaborado con ellos en poner módulos extraordinarios y siempre nos ha dado muy buen resultado, también es así que hemos elevado la participación ciudadana en forma histórica y somos de los que tenemos mejores resultados en todas las elecciones del país. Sí, nosotros vamos a, precisamente es uno de los temas que vamos a tocar en esta semana o en la otra próxima para que antes de que inicie el procedimiento, el proceso que tenemos en puerta y tomar un acuerdo, aunque eso definitivamente hay que recordarlo que es parte, al igual que los tiempos de radio y televisión, la credencialización es el trabajo fundamental del Instituto Federal Electoral, nosotros solamente coadyuvamos, pero ya hemos estado en pláticas con el vocal de aquí del IFE para ver si hacemos ese acuerdo.